Con más de cinco décadas dentro de la actuación y próxima a cumplir 86 años, la primera actriz Mercedes Pascual reconoció que como todo en la vida, la carrera de un histrión está marcada por ciclos. Es un ciclo de vida, claro que sí, profesional. Es una trayectoria, vas de aquí, vas de abajo, subes, 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 y luego tienes una cosa más o menos y luego ya bajas y te retiras, porque es lo que tienes que hacer. La actriz recordó parte de su trayectoria que va desde la danza hasta su incursión en la televisión y el cine. Empecé en el ballet clásico con maestros rusos, muy curioso, me tocó la suerte. Tenía un maestro ruso que se llamaba, se apellidaba Zaharov. Y empecé como a los 12 años. Y luego me seguí con Tania Balashova, con varias gentes. Y ya me hice bailarina profesional. Y entonces se me ocurrió que iba a estudiar teatro para interpretar las cosas de danza, como Giselle y las cosas dramáticas de danza. Y cuando empecé a estudiar el teatro, me gustó más el teatro. Ángeles y payasos. Fue una obra que trataba sobre bailarines de ballet. Esta obra es la primera que hice, Ángeles y payasos. Bueno, hay actores que decían que no, que la televisión era superficial. Y hay actores como yo que pensaba que la televisión te enseñaba mucho, porque como estabas viendo la imagen de lo que estabas haciendo, pues te ayudaba para corregir muchísimas cosas. Y a mí la televisión siempre me gustó mucho. Lo que menos me gustó, y hasta después, ya me acostumbré y dije, que sí es muy bonito, es la película, porque las películas con eso de que cambian y de repente hacen una escena y de repente es otra cosa, y como que luego pegan todo, ¿no? No había ritmo. No había ritmo, sentía yo que no había ritmo. Y aunque su último trabajo fue hace aproximadamente un año en la película Tamara y la Catarina, actualmente su salud la llevó a tomar un descanso. ¿Qué pasa entre pinturas, fotografías y recuerdos? Realmente el teatro es apasionante, la actuación es apasionante, esa es la verdad. Con información de Susana Cerezo y Eleazar Ramos e imágenes de José Luis Leone. Notimex.